Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrack Simulator 2 Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por John Deat Hoy amigos pues tenemos este Nissan Scanlight que pues bueno lo puse lo más parecido a la película de Rápido y Furioso Pues porque esa siempre obviamente es la idea ¿no? Pues traerlo así como algo Y pues amigos como lo ven en el título vamos a tener derrapes y después de hacer los derrapes la idea es llegar a este punto de Fusagasuga A esta empresa, ese es el destino y ponerlo a correr por toda esta recta, bueno aunque no se ve tan recto Pero pues este carro siempre ha tenido fama de ser bastante estable así que pues ah ok lo tenía encendido Amigos yo voy a encender el motor nuevamente porque obviamente vean amigos acá tenemos el freno de mano Ahí ustedes van a poder ver, bueno yo no lo voy a poder ver porque yo voy a estar concentrado haciéndolo los derrapes Así que en este momento yo guardo un poco de silencio porque voy a tener que usar pues los brazos así demasiado brusco Entonces voy a alejar un poco el micrófono para evitar cualquier asiento Venga 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 que aquí yo me puedo meter Nos fuimos No, esperen El primero salió mal por culpa de ese carro Es que no supe que hacer yo como que se lo he hecho encima o no se lo he hecho Ahí está Este lo hice un poquito lento Si se siente bastante estable Este se derramó mejor Ahí está Uy quita el freno de mano No, puede ser Igual vi se me atraviesa exactamente el mismo A ver nuevamente Ahí está Listo amigos Creo que ya O sea Voy a ver si estaba grabando exactamente con eso con el volante Listo Esa era obviamente La idea El objetivo del video Lo pongo en neutro Y me voy a acomodar un poco Porque no estaba bastante cómodo que digamos Ok paso aquí Pues el vehículo si O sea se deja manejar bastante para Para los derrapes Pero pues ya han estado dando como muy duro los pedales Y no, 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 no Mejor vámonos así despacito Ok voy a poner un poco más de día Que dicen ustedes A esta hora Que es que Estaba viendo de un color completamente azul Oscuro Y casi no me gustaba mucho Entonces Y pues conforme está desarrolladito Me gusta también Traemos un motor de 400 caballos de fuerza Con una caja de cambios de 6 velocidades Y vean eso Si derrapamos un Renault 9 No íbamos a derrapar esta belleza Verdad El sonidito ese es el que nunca había cuadrado O sea ese sonido es todo corredor Entramos en autopista Y alejémonos de ese sonido pues ¿A cuánto? Esperen Voy a ponerle Les voy a poner este GPS Para que ustedes puedan ver A cuánta velocidad nos estamos desplazando 15 kilómetros para llegar Esto es bastante lejos En el mapa de John Esto es bastante lejos Uy 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 Perdón Estaba acomodando el micrófono No 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 amigos Si ustedes ponen el video en cámara lenta El vehículo se me va hacia un lado Vengo exactamente bien Y se me va hacia un lado así de la nada No no entiendo O sea Venía bastante bien No venía tan duro Venía moderando la velocidad No traían el acelerador a fondo Con eso les digo todo Ok Pero bueno Atravesamos un túnel No pasa nada Yo como que cada vez me agacho un poquito más Y siento que el micrófono Es que amigos Este micrófono ya me está pidiendo cambio O sea Me lo pedí a Gritor Entonces sí porque ya es un poco incómodo Ya se ha desajustado un poco Entonces no sé Me toca tenerlo de una manera Que no me agrada para grabar Me gusta tenerlo de lado Si lo tengo de lado Posiblemente se cae Entonces me toca estarlo ahí Pues no sé si en los videos del Minecraft Hayan visto como lo mantengo O sea Lo mantengo así De derecho Y no de lado Entonces Como que es un poco incómodo Grabar así Con este micrófono De esa manera Pues más O sea El Minecraft Fortnite Digamos si subiera Fortnite GTA V Para eso no Pero pues con el volante sí Porque pues Tengo que dar vuelta Y posiblemente el brazo mío Golpee O sea No sé si ustedes a veces Escuchan como un Es porque el brazo mío Golpea con el micrófono Precisamente por eso Porque no tengo tanto Espacio Venga pues amiguito Veanlo Ahí lo apretó fondo Ay eso que estaba en quinta Creí que estaba en cuarta Vean Es que es por esas cositas Que tiene el mapa amigos Por esas cositas Que tiene justo en la mitad De la calle Para los carros pequeños No va en lo absoluto O sea Esas cosas que trae este mapa Lo hace voltear Cualquier carro pequeño Por muy estable que sea Este carro es bastante estable Ya ven como se manejan las curvas Pero si agarra Como esas piedritas Inmediatamente va a hacer Este efecto Si estuviera en otro mapa Pues Que no tenga este tipo de cositas No va a suceder Eso pues no Obviamente a los camiones No les sucede nada Pero los carritos pequeños Uy Sí Es como si agarráramos Un andén O algo así Si ven Es que es exactamente Parece que agarráramos Un andén Un andén Pues obviamente Hace Hace que uno pierda El control del vehículo Fácilmente ¿No? Pero pues unas piedritas De esas No Y aquí si hacen Como un efecto Demasiado brusco En los carros pequeños Y se le ocurra Pisar eso Para eso Porque no No voy a ir en cuarta Creí que iba a poder correr más Pero no 11 kilómetros todavía Todavía para llegar Oiga por acá Nunca nos habíamos metido No ¿Verdad? Uy Pero este Nissan Y lo que más me gusta Es que ruge No Me la puedo creer ¿Qué es esto? ¡Rosquipán! Dar el freno Y no te confíes Falens Estas carreteras Son muy traicioneras Toca ir así Vean Parece que fuéramos Parece que Lleváramos una velocidad A 10 kilómetros por hora Pero no En realidad Vamos a 70 kilómetros por hora Y en las curvas Si se siente Lo rápido que vamos En el plan no Ahí lo pongo a fondo nuevamente Y escuchen eso ¿Cuánto creen que le vamos A sacar? Yo solo digo Que donde agarremos Una cosita de esas Volamos 203 Ya, 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 ya Frenemos, frenemos Frenemos, frenemos Y agárrese duro El volante Falens 205 kilómetros por hora 203 No sé Creo que sí Fueron 203 Hasta la última vez Que miré Fue 203 Por favor Me lo dejan ahí abajo En los comentarios ¿Cuánto creen Que le sacamos Al vehículo? Ahora sí Aquí estamos Frene, frene Uy, en cuanto a frenos Este carro está Una elegancia O sea Uf Se tiene una manera brutal A ver Buenas Llegó con estilo yo Pónganle en cuidado El pique que tiene Y las luces Todo le funciona A la perfección Este mod Lo Lo descargué Pues de la página De mods ETS mods Le dan en carros Y Y ahí les aparece Amigos Es bastante Bastante fácil De encontrar Sí, creo que por aquí Sí hemos pasado Amigos O ahora no Que lo recuerdo No sé La verdad no recuerdo La verdad no me acuerdo De esta carretera O sea No, no No me da ni la más mínima Espina De haber dicho Por aquí pasé En algún momento No me joda No me joda Amigos Había sido mil veces mejor Poner este carro En Europa Y no Es que estas cositas Son las que nos hacen voltear O sea Nos hacen voltear Ya ven Lo hubiéramos puesto en Europa Había sido muchísimo mejor El carro El carro se voltea Tan fácil aquí Y ustedes saben Que con lo de voltearme No me va muy bien O sea Me da un poquito de estrés Eso Ay amigo Me va a querer ganar A mí la carrera Ahí mis Mi topal Se acelera Bien envidioso ¿No? Listo papi 60 kilómetros por hora A esa velocidad Me voy a ir Porque si vuelvo Y agarro otra cosa De esas Me voy a voltear Eso sí deberían Debería De corregirlo John O sea Que Que Pues no sé Se piense un poquito En los carros pequeños Que uno puede traer al mapa Por lo menos el sandero También No recuerdo Ah el sandero Sí el sandero También apenas pisaba Una cosita de estas Me brincaba El Renault 11 O 12 No recuerdo el nombre También me accidenté Por esto mismo O sea Esto para los carros pequeños No va en lo absoluto O sea No va Y este carro Es bastante estable Y si me accidento Es por culpa Ya ven Ya ven O sea No es culpa mía Amigos El carro Buscas y allá Por culpa de eso Si se debería De corregir Esos Todos esos Tachecitos O bueno Como se le llame Ya no puedo ir Des rápido Porque vean El daño Que llevamos Fuera por Buñuel O sea Ahí se los derrapes Geniales Para que La carretera Me barre Así de esta manera Vean 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 Virgen Santísimo Yo me Creo que este mapa Para Toca andar Con unos 20 kilómetros Por hora Para evitar Esto Así Yo creo que Nos va a tocar Llegar Así Si no nos coremos A accidentar más En carros pequeños Así Ya No voy a acelerar más Papi ¿Me da chance Por favor? Eso Así Si subo A 60 kilómetros Por hora El carro Ya me va a empezar A irse hacia un lado Entonces Así A la próxima Fallex Traiga un carro En Europa Papi Eso es para que Aprenda Ya sabía Un miedo De acelerar Tenaz No No la puedo creer No Vean amigos ¿Cuánto tenemos De daño? De por Dios 53 de daño No No me vaya A accidentar Por favor No amigos ¿Y cuánto nos falta Para llegar A nuestro destino? Dos kilómetros Los últimos Dos kilómetros Más angustiosos De mi vida Pues voy a vivir aquí Vamos Se enciende Creo que nunca había Terminado Un video Con tanto daño O sea Pero bueno Siempre hay una primera vez Pero creo que nunca Lo había hecho Papi Este carro No me quiere prender Ahora Dos kilómetros No Otra vez No se apague más Por favor Amigos Si estoy guardando silencio Es porque en realidad Si estoy un poco Y pues bueno Ya hoy Tuve problemas Con el internet De que no tuve En la mañana Entonces ya el video Lo estoy grabando Un poco tarde Y pues bueno No alcanzaría A grabarlo en Europa Si no me hubiera pasado Lo en el internet No hubiera dudado Un solo segundo En pausar este video aquí Y pues llevármelo Hacia el otro mapa Porque Porque aquí vaya O sea No me va bastante No me va bien Mejor dicho No me va bien Entonces Si lo haría Pero pues bueno Ya es un poco tarde Y no puedo hacer nada Frente a eso Ya me toca subir este video Así como para no No perderla La que La costumbre De subir video Ok Y vean por donde Nos toca meternos Pues bueno Vámonos Metámonos por aquí Ya viene con 53 de daño Un pedacito de carretera Destapada No le viene nada mal Ahí está Cuarta Y pues bueno amigos Esto ha sido Toda esta gran Eh ¿Cómo lo llamo? Esta gran Esta gran tragedia Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao chao Chau